Bola la primera Bola la segunda Bola la tercera Tres y nada Tres y nada In in 12 Bola la cuarta La culpa es de Astudillo Tres y una la cuenta Era la cuarta mala la anterior Bola alta en la careta al catcher La culpa es de Astudillo Mira Bola en la careta, mira Antes de criticar hay que entender el juego Hermano La misma pelota Que le habían cantado anteriormente Tuvo que hacerle swing Tuvo que hacerle swing obligado La culpa es de Astudillo Es buena la crítica Que bárbaro Hago en la cara Lo que Dios te da Lo que Dios te da ¿Vale? Ten